¡Suscríbete! 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 Si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno Pelota al centro que termina controlada por el rival Buena recuperación en zona de peligro Filtraron el balón Ahí es donde se puede jugar Ahí la puede jugar ¡Queda estar! Llegó el primero La linda manera de arrancar un partido Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Quería dejar jugar Pero el siga, siga Acá no vale para la jugada ¡Uh! Solo lo advierte el árbitro Corre con fortuna Se va a tener que cuidar Muchísimo Pase filtrado ¡Gol! 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 ¡Se empató todo! Vamos a disfrutar señores de este balón metido así en profundidad Que dejó muy mal parada la defensa Cuando uno se tiene confianza Dale para adelante nomás Y esto fue lo que resolvió Qué lindo disparo Fuerte Y con precisión Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Joel Campbell Y ahí está Tiene la bocha otra vez Amplio espacio para avanzar por ahí Arturo González Ojo que hay chance por el medio Prepara la garganta ¡Gol! Golazo para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo para mucho Una repetición de esta rápida recuperación de este equipo Se dieron uno y enseguida fueron a buscar la respuesta Señores Qué pedazo de partido de ida y vuelta que estamos viendo Es impresionante El partido por ahora Dos a uno Va moviendo la pelota Esperando un espacio Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Atentos que hay chances de contraataque Están esperando que se abra el espacio Está en buena posición para mandar un pase cruzado Romero Y ahí va como el conejito Mirá sigue y sigue y no para Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervio Buscando el lugar ideal para empatarlo Gol Y por ahora hay un empate Este de delicado no tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza al arquero Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso César Montes Interceptando el pase Hay peligro en el pase Ojo Ojo con este pase Y ahora Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Buena pelota entre líneas Hay chance Buena boncha Gol Vaya chocle que le metió a la pelota Señores vamos a ver repetido el tiki-taka Que realmente ha sido muy positivo Y depende de la distancia que esté La podés colocar o pegarle fuerte Este señor prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Ahí tiene un regalito para los defensores Domínguez Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hacen Ya tiene la pelota que nos quema Rogelio Furemoni Guardando bien el esferio Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido Ángel? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Tiro de esquina justo al corazón del área Y ahí se viene el renciazo Maxi Mesa Excelente como tapa Ahí están buscando el contraataque Esa pelota es buena Cuidado Ahí tiene para centrar Es así como llegamos al final de la primera parte 3 a 2 Un partidazo ¿Cómo? Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Y ahora que tienen la pelota A moverse A tocar A tocar Tienen la bocha y se van volando Gente en el fútbol hay que defender también Si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás Pase bastante peligroso Esa pelota es buena Esta sorpresa Mario Tapó una con lo mal que ha atajado hoy Bueno la verdad que no nos tiene acostumbrados a un juego tan malo Pero hoy Se pasó Maxi Mesa Y por ahora sigue con la pelota Ese buen cintro Pone fin al peligro Grande nena Que buen post se metió Que elegante para quedarse con el balón Rogelio Fremori Va bien esa pelota Pero el equipo rival detiene esta pelota Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos Silz Ortiz Hay peligro en el pase Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Y que no pueden concretar la jugada Y van por buen camino Y ahora tienen la posición Que van a hacer desde acá Romero Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Y alegría en el equipo Que quedan dos arriba Buen partido Repetimos señor director Por favor Y si no fuera por casi Se hubiese metido fuera el juego Pero esa pelota estuvo perfecta O la verdad que la podía haber colocado Pero Siempre hay pero Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias Qué lindo Qué bueno A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Dubán Vergara Qué manera de regalar la pelota Que les digan estos muchachos Que marcar en el último minuto Vale igual Que tengan un poco de paciencia Que no se les terminan las posibilidades todavía A veces entra a la cancha Con un objetivo Es no perder Pero ahora este entrenador Le ha agarrado la locura Podemos decir así Pelotazo largo Ahí se abre paso A ver qué hace Rogelio Furipori Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Maximiliano Mesa Buen balón En el segundo palo Termina así la jugada Sigue ganando terreno con la pelota Pero la defensa corte Ese avance Ojo que este tiene potencial Se viene la contra Puede meter el centro Cuidado con ese pase Y hasta acá llegó Gran corte defensivo Una atajada tranquila Para el arquero Quedan 8 minutos Por jugarse Tiene espacio por ahí En ese costado Y ahí va el pase atrás Esa pelota Que lleva desvío Y enhorabuena Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a lo Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Ya se viene un cambio Siempre viene bien Mover las piezas Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuanto le suman Como se exaspera el rival Es que saben que no le pueden sacar La pelota al contrario La juegan con tranquilidad Y no la prestan Viene el árbitro que no compra Y la pelota que sigue Puede meter el centro Atentos Y ahí se viene Tira el 18 Arquerazo por favor Aplaudirlo nomás Y ahora se va a venir La tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado Al contrario por delante Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Tiro de esquina Justo al corazón Del área Último silbato Del partido Y en cualquier momento Apaga la luz De un estadio Que no vio brillar A Monterrey Bueno La afición lo sabe El técnico lo sabe Y me imagino Que el equipo También lo sabe Perder por dos goles A lo mejor no es mucho Pero el raíz Que le dieron Ahí sí que tuvo la diferencia Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó 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 Y el equipo ganó